Para el fútbol, para el fútbol, para el fútbol, para el fútbol y todo el sur del saludo, ¡Aquí va a la cara! ¡Aquí va a la cara! ¡A ver chicos! ¡Esa es la banderita! ¡Un fuerza! ¡Una bobinita! ¡Una bobinita! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y cómo baila el policino! ¡Eso sí! ¡Las puertas se abridas! ¡Las puertas se abridas! ¡Tenemos la izquierda! ¡Tenemos la izquierda! ¡Vamos prensa! ¡Vamos prensa! ¡Aquí va a la cara! Una vueltecita, otra vueltecita